Hola a todos, soy Ramón Cutanda, el usuario alphalimazulus657 de la web Eral Andalus y en este vídeo, bueno, pues a raíz de unas cuantas dudas que se han planteado en el foro de la web, de la aerolínea pues voy a explicar un poco, hasta donde yo sé, cómo funciona un motor de texturas como es Rex Rear Environment Extreme y cómo funcionaría un motor de meteorología como es Arctic Sky Evolution. Voy a explicar un poco las diferencias entre los dos, por qué merece la pena usar los dos o cuándo merece la pena utilizar uno de ellos, en fin, pues como digo, hasta donde yo sé voy a explicar un poco de qué va todo esto, así que vamos a colocarlos, vamos a empezar primero por Rex Rex es un generador de texturas, Flight Simulator incluye una serie de texturas por defecto que son las que nos muestran cielo, nubes, las pistas, etc. y esas texturas van variando en función de la época del año, en función de la hora del día en función de la meteorología, del lugar del mundo, etc. Rex lo que hace es mejorar todo eso y bueno, pues para explicar, para entender un poco mejor cómo funciona vamos a ver qué hace exactamente tenemos tres botones para empezar, este simplemente lo haría todo automático empezaremos a volar, no lo vamos a utilizar I like to create sería para crear nuestras propias texturas normalmente tampoco queremos utilizarlo, aunque es el que vamos a usar ahora para entender qué hace Rex y por último sería cargar un plan de vuelo que normalmente será, perdón, lo que queremos hacer normalmente cargaremos un plan Rex analizará la meteorología que hace en este momento analizará nuestra ruta de vuelo por qué zonas pasa, qué época del año es y en función de todos esos parámetros hará él automáticamente una combinación de texturas bien, vamos a ver exactamente qué es lo que hace Rex Rex cuenta con varios grupos de texturas texturas para el cielo, para nubes agua en interior agua de océano agua interior sería por ejemplo ríos y lagos normalmente agua de océanos agua tropical luego tenemos animación para las olas evidentemente en función del viento las texturas para las pistas y las calles de taxi todos los extras del aeropuerto todo el ambiente del aeropuerto los reflejos y estrellas de sol y luego una serie de efectos de sonido que se compone aquí próximamente bien, pues entramos por ejemplo en la casilla de selección de temas nosotros podemos elegir uno en particular y podemos seleccionar cómo queremos el aspecto visual instalamos esas texturas y volaremos con esas texturas independientemente de la meteorología que haga por eso digo que normalmente no lo vamos a utilizar aunque bueno, pues para saber exactamente qué hace, como digo, lo podemos ver para diferentes situaciones como por ejemplo el amanecer de Sunrise Rex nos ofrece una serie de alternativas que algunas aparecen con un nombre por ejemplo el amanecer azul pues amanecer azul, azulado podemos ir cambiando con las flechas podemos ir viendo los distintos amaneceres o podemos como digo seleccionar directamente desde aquí abajo la calidad de estas imágenes realmente es lo que se nos va a instalar evidentemente en función del equipo si podemos aplicar la máxima calidad el resultado visual que tendremos será exactamente el que estáis viendo aquí en las imágenes esa son la calidad de las texturas de Rex como vemos para texturas de luz de día no de amanecer pues tendremos otra veréis que a veces se queda un poco pillado a la hora de trabajar con muchas texturas para mí eso es normal porque desde que lo tengo instalado siempre ha funcionado igual así que simplemente pues espero un poquito y ya está estas son como digo texturas para luz de día como veis van cambiando el tono de azul de los cielos de puestas de sol pues exactamente igual parecidas a los amaneceres etcétera bien si queremos elegir nubes pues exactamente igual bueno el proceso es el mismo simplemente lo cargo para que veáis un poco el aspecto visual si todavía no habéis comprado Rex y simplemente veis el vídeo para saber que podéis esperar de él bueno pues os lo voy poniendo para que lo veáis un poco y ya está como digo es normal que tarde en cargar en todas las instalaciones que he tenido siempre pues ha sido igual como veis pues las nubes perfectas es una auténtica gozada volar con Rex bien de nuevo elegiríamos una combinación de nubes vamos a ver por ejemplo las animaciones de agua como digo en función del viento pues tendremos agua más tranquila o más picada el mar insisto es que cuando cambiamos de un módulo a otro las texturas pueden tardar bastante en cargar de nuevo como vemos bien ojo nos avisa por ejemplo que estas animaciones de agua únicamente van a funcionar cuando hayamos elegido en la calidad del agua en Flight Simulator al menos el 2x en las opciones de configuración de Flight Simulator aunque incluso con la 2x Low que es la baja pero no con la 1 de acuerdo o sea si elegimos la 1 no podremos utilizar estas texturas como veis alucinantes son realmente fantásticas bueno para las pistas exactamente igual tenemos diversos tipos de pistas con distintos tipos de desgaste etcétera con reflejos de no los reflejos me parece que estaban en las mejoras del aeropuerto los reflejos de por ejemplo con pistas con lluvia con agua tenemos por ejemplo pistas de asfalto pues pistas de asfalto pistas bueno serían las calles de asfalto o pistas de cemento y bueno pues ahí haremos nuestra selección etcétera una vez que ya tendríamos la selección pincharíamos en el botón instalar y entonces la combinación elegida se instalaría y ese sería el aspecto visual que tendría Flight Simulator independientemente independientemente de de la meteorología de la meteorología que haya en cada momento porque todo iría en función de las texturas elegidas evidentemente pues sería un engorro tener que ver la meteorología e ir nosotros seleccionando a mano todas estas texturas por eso digo que normalmente lo que haremos será dejar que Rex elija él automáticamente en función de la meteorología bien instalar las texturas de Rex tiene una ventaja y un inconveniente la ventaja es que una vez que las instaló como digo son permanentes cada vez que arranquemos Flight Simulator vamos a tener la combinación de texturas que hayamos elegido permanentemente por lo tanto antes de cada vuelo tendremos que hacer una nueva combinación e instalar la nueva combinación antes de volar crear una combinación combinándolos todas las opciones puede llevar en aproximadamente unos 15 minutos 13, 14, 15, 16 minutos aproximadamente en función del equipo con las opciones mínimas que ahora veremos cuáles son pues el proceso se acelera y se puede hacer en 3, 4 o 5 minutos insisto antes de cada vuelo como una vez que Rex instala sus texturas reemplaza las que ya tuviera las tuviéramos instalados por eso en las opciones del gestor de configuraciones la primera vez que instalamos Rex la primera vez que lo abrimos quien lo tenga ya instalado recordaréis que nos pide la ubicación del archivo de configuración FSXCFG la ruta hacia la instalación de Flight Simulator y luego también nos obliga después de gestionar estas opciones que ahora comentaré nos obliga a hacer una copia de seguridad de las texturas que en ese momento tiene instalado Flight Simulator que son las originales si en algún momento queremos desinstalar Rex o queremos volver al comportamiento por defecto que no entendería nunca por qué quisiéramos eso pero bueno aquí tendríamos la copia de seguridad inicial y simplemente tendríamos que restaurarla para devolver el funcionamiento de Flight Simulator a su modo original bueno cada vez que entramos aquí tenemos que salvar me parece voy a intentar asociar aquí vale no ya lo tengo guardado bien como digo las texturas que se instalan son permanentes por lo tanto hay algunas que normalmente no vamos a querer cambiar por ejemplo las luces de la pista las luces de de stroke de la nave y las luces de aterrizaje una vez que las hemos instalado pues normalmente yo no veo una gran diferencia o yo siempre los he visto igual con lo cual por ejemplo yo desactivo esas opciones y acelera en algo que no mucho pero si que acelera en algo la carga de las texturas cuando vuelo por una misma zona por ejemplo si estamos haciendo la vuelta al Mediterráneo y la estamos haciendo como ahora que es el mes de mayo pues está claro que no va a haber ni EV ni nada que se le parezca con lo cual simplemente tengo marcadas los reflejos de superficie para el caso de que llueva pero el resto de las pistas pues en principio las tengo marcadas igual bueno pues si queremos ver aspectos diferentes de las pistas pues que queremos cambiar asfalto a cemento lo que queramos bueno pues podemos marcarlo como digo a costa de un mayor tiempo de instalación eso ya va ir probando y cada uno de vosotros pues decidiréis que merece la pena las que siempre deberían estar marcadas son las texturas de cielos y las texturas de nube puesto que esas sí que van a cambiar entre vuelo y vuelo en función del tiempo y en función de la hora del día las texturas de agua son las más pesadas de todas con lo cual esa sí que interesa instalar las mínimas posibles entonces bueno pues si las queréis instalar por ejemplo si vamos a volar como digo el Mediterráneo pues a lo mejor si nos interesaría instalar las del océano pero dejar las del agua tropical porque desde luego no las vamos a utilizar las animaciones de ola por ejemplo que no las tenía marcadas esa sí que tendría que tenerla marcada para en función como digo del viento y demás instalar las que queremos pero las de interior y las tropicales por ejemplo que tardan mucho en cargar pues podemos perfectamente desactivarlas bueno como digo esto es cuestión de experimentar y que cada uno decida que relación entre tiempo de carga y calidad visual le compensa más luego la calidad de las nubes evidentemente cuanta más calidad peor rendimiento vamos a tener vamos a tener una bajada de fotogramas por segundo con lo cual pues de nuevo cada uno en función de su equipo pues tendrá que elegir entre las de alta definición que por cierto es un paquete independiente que se compra aparte o las normales bueno pues una vez que tenemos la opción pinchamos en save en guardar y ya lo tenemos todo listo para empezar a volar bueno veis efectivamente me dice que esto no lo tenía guardado bien vale una vez que como decimos que empezamos lo normal será bueno vamos a hacer primero vamos a cerrar una pausa aquí llegados a este punto voy a cortar este vídeo ya tenemos una introducción un poco a como funciona Rex y ahora en un segundo vídeo vamos a ver ahora exactamente cual sería el protocolo o el procedimiento para normalmente generar unas texturas ver exactamente que motor meteorológico vamos a utilizar etcétera así que como digo lo dejamos aquí pero continuamos ahora en otro vídeo vamos a ver